¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Poppy Playtime Un momento, voy a cerrar la puerta que me da miedo Me da miedo tener la puerta abierta A ver, ¿tengo que volver a empezar aquí? ¿cojones de mono? ¿Tengo que pasarme otra vez esto? Bueno, ya me lo sé Buenas tardes Esto ya me lo sé, ¿vale? Creo ¡Olé! Ahí Me sé el camino, creo, ¿eh? ¡Hijo de puta! Me da miedo, ¿eh? ¡Me da mucho susto! ¡Pinche cabrón culiao! Vale, ahí tenía que... Casi me pillo ahí, ¿eh? ¡Va muy rápido! ¡Ah! ¡Tus muertos! O sea, ya me he hecho esto, pero me asusto igual Corre Corre, coño Vale Seguimos ¿Qué ha pasado? Vamos a ir del brazo para abajo La flor Yo creo que ese es el último tramo del juego ya, ¿no? No debería haber más Por cierto, las cintas... ¡Mira, ahí hay otra! Pero, tío, ¿dónde está...? A ver si por aquí ¿No habrá alguna cinta aquí que pueda coger o algo? Hostia, qué grande esto Es que ahí hay otra videocassette, pero no sé dónde están las cintas Ah, mira Dale Final log En relación Experiment 1-0-0-6 Prototype Coordination and cooperation is evidently within his skill set As well as the skill set of all other experiments in his type Though still missing Today's events are no doubt in relation to him I'm a cintas No, I'm a cintas No, I'm a cintas No, I'm a cintas There should have been left under no circumstances, unaccounted for it That's why I'm making this log So that the same mistake won't be made twice Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location I'm not worried about myself One breakthrough and I'll be back We must forge onwards in the name of science But those who are beneath us understand it or not End of Le pillo El hoogie woogie este No recuerdo como se llama, eh Ese intu... No run No, stop Go back Danger Turn around Chupame la polla Esto que es una casita de muñecas, o qué? El muñeco se ha caído para abajo para la puta No tiene por qué aparecer aquí, ¿no? Vale, eso hay que moverlo, supongo No hay nada ¿No puedo moverlo? Perdón No puedo No puedo, no puedo engancharlo, eh ¡Pupi! ¡Ah! Capítulo 1 A tight squeeze Ahí está ¿Qué dice? Pero si no me ha durado 40 minutos ¿O sí? No, me ha durado menos No te puedo creer que cuando dejé el juego ayer ¿Sabes? Cuando dejé de grabar ayer estaba a 5 minutos de acabar Llego a saberlo y lo termino en el mismo vídeo Capítulo 1, o sea que saldrán más capítulos Tanta gente para hacer un juego de 30 minutos Vale, ahora la pregunta es ¿Alguien me explica? No he entendido nada A ver, entiendo Que han Han hecho dos muñecos Que por alguna razón Han cobrado vida, ¿no? Uno es Poppy Que parece que es buena Y el otro es el El Huggy Buggy ¿Cómo se llame? Que es un puto psicópata, ¿no? Que se le metió dentro del alma de Chucky ¿Ya está? Mierda, tío Tenía que haberlo terminado ayer Capítulo 1 Tide Squeeze Eh, no he entendido nada Ciertamente A ver, el juego me imagino que quedará por Quedará mucho por terminar, ¿no? Del juego Es el primer capítulo apenas Pero salió hace un año, ¿no? A principios de este año No recuerdo Teorías Significados ¿Me podéis comentar abajo? ¿Me he dejado algo? Es que Me he dejado cintas De vídeo Me he dejado cintas Que no sé dónde estaban La verdad Me he dejado una amarilla Una rosa, creo Y un azul, ¿puede ser? No sé Me he dejado varias cintas Me imagino que explicarán cosas Yo no me he enterado Pero va Me da mucha rabia Haber repartido el vídeo Cuando estaba en el final Ya, chicos Así que este vídeo Va a durar siete minutos Lo puedo alargar un poco Hasta los ocho minutos Para monetizarlo ¿Os importa? Hay muchos vídeos Hablemos de algo, ¿vale? Mientras llego a los ocho minutos Hay muchos vídeos De teorías del juego Y explicación Que si de los colores De los personajes Que si no sé cuánto Que si del boogie boogie Yo digo Para un juego de treinta minutos Cuarenta minutos Que tenga tanta profundidad Y la gente haya hecho Tanto contenido De teorías De historias De explicaciones Me parece la hostia Me parece la completa hostia Eh... ¿Sólo hay un capítulo entonces? ¿No hay dos? ¿No hay más? Joder, que quiero jugar más, tío Me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado Me ha pegado un par de sustos guapos Pero en el fondo Se nota que el juego Se ha trabajado Está pulido Está bonito Y tiene cariño, ¿eh? Yo creo que puede quedar Una historia muy, muy buena Detrás, ¿eh? Cuando lo completen Pensé que lo completan Espero que sí Pero bueno Ocho minutitos Chicos Siento que el video Sea tan corto Yo pensé que el juego Seguía más Porque ayer me hice Veinticinco minutos Creo Ayer hice veinticinco minutos Y dije, bueno Quedarán otros veinte Una polla, tío Ya me lo terminé Espero que os haya gustado Siento que está tan corto Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!